Nos vamos en ruta con turismo, con encanto, Patricia Plata, con radio machista que me dice y con el canal. Vamos a hacer la ruta. La ruta del cual es el pueblo de Almagro, que se encuentra rachas secas. La fruta de La Mancha, la primera fruta, ha sido la fruta de La Mancha contra las Fumatas. Castilla La Mancha tiene 5 provincias, que son Toledo, Sierra Real, Albacete, Huente y Guadalajara. Pues estamos en la provincia, en Monta del Cuervo estaríamos en la provincia de Cuenca, y en la Puebla de Almagro estaríamos en la provincia de Cuenca. Así que, es muy divertido y muy interesante descubrir este post. Estos son los calinados. Y aquí estamos viajando a través de diferentes religiosos. Hoy hemos conocido un poquito más, es nuestro segundo programa, de turismo que me encanta. y hemos conocido el pueblo, un poquito más que el pueblo de Almagro, en la provincia de Cuenca. Así que estad atentos al blog, porque va a salir en breve. Bueno, si me seguís en el blog, en patriciameplaza.com o patriplanner.com, le dais a seguir, ponéis vuestro email y cada vez que escriba un post, pues ya lo podéis, ya lo recibís directamente en el, lo recibís directamente en el, en el email. Así que es lo, es lo mejor, vamos. Es lo más cómodo. Y si no, pues nada, cada miércoles, eh, podéis escucharnos. Pero bueno, la opción del blog está bastante bien, porque de esta manera, tú lo recibes en el, en el email y lo lees cuando quieras. Y ahí está toda la información y todos los enlaces que puedes ir pinchando, por si quieres hacer la ruta, por si quieres escuchar el podcast, por si quieres ver el vídeo, ver las fotografías, verlo en streaming, todo eso. Así que, pues, sígueme. Esto es lo que se llama turismo en ruta. Es un servicio que ofrece Hostal Rural Plaza, con su embajadora, Patriplanner, y, y se llama turismo en ruta. Es decir, eh, el día que vengas, lo que coincida, hacemos turismo en ruta. Ahora, nos vamos con el coche y, y a descubrir alguna zona o algún lugar, o, eh, un sitio que no conozcamos o repetiremos. copatriplanner. Compraca. 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 ¿Te vienes?